El astro del fútbol mundial, el brasileño Edson Arantes Donacimento, Pelé, sufrió un desmayo en su casa por agotamiento severo lo que lo llevó a ser hospitalizado. La Asociación de Escritores de Fútbol informó que el tres veces campeón del mundo fue sometido a diversos estudios para descartar alguna complicación en su salud. En las primeras horas de la mañana del jueves, Pelé se desplomó y fue llevado a un hospital en Brasil, donde ha sido sometido a una serie de exámenes que parecen indicar un agotamiento severo, anunció la Asociación a través de un comunicado. Además agregó que afortunadamente no hay sugerencia de algo más serio que cansancio. Campeón del mundo en las Copas del Mundo Suecia 58, Chile 62 y México 70, o rey que debido a este incidente canceló un viaje a Londres, ha sido operado en los últimos años de la cadera, menisco y de la columna. Notimex.